Saludos y bienvenidos una socialización más de sexto grado. En esta ocasión pues me voy a tomar el tiempo de socializar, de explicar la guía de lenguaje que corresponde, repito, a sexto grado, fase dos, semana cuatro. Semana cuatro. Esta guía pues la están solicitando bastante y espero que sea de mucha utilidad. Preparen su cuaderno de apuntes porque se va a tener que producir. En esta ocasión pues se va a tener que escribir. Hay unas actividades más adelante. Escriban la fecha y de preferencia para llevar ese cuadernito de apuntes bien ordenado después de la fecha pues escribe toda la información, los elementos que contiene esta tablita. Ahí entre ellos por ejemplo el nombre de la unidad, el universo dramático. Estamos dando continuidad a la guía número tres, también a la número dos, que tiene que ver con el universo dramático. Además debe de escribir fase dos, semana cuatro, para identificar a qué número de guía corresponde. El número, el contenido también, el texto dramático, estructura externa, cuadros, actos, escenas. Y en la producción pues van a tener la escritura de un texto dramático breve tomando en consideración la estructura interna y externa, externa e interna. Y una vez que lo ha escrito, ha tomado nota de esa información que contiene la tabla, pues vienen algunas orientaciones para todos aquellos niños y niñas y compañeros, colegas también que trabajan en esta sección. Esta socialización, este pequeño video les va a ser de mucha utilidad porque especialmente esos niños que no están guiando a la escuela, pues se pueden guiar, se pueden basar en estas orientaciones generales y algunas específicas también para poder completar las actividades de esta guía. Y lo importante pues es hacerlo, si es desde la escuela o desde casa. Y también un atento saludo a todos esos padres y madres de familia que siempre están pendientes. El primer momento, actividad número uno, ya dice, explica cada uno de los elementos de la estructura interna y externa de un texto dramático que aparecen en la tabla. Y pues aquí yo ya tengo como la explicación, respuesta sugerida. Esta pues yo recopilé alguna información, digamos, pertinente de la guía anterior y se puede también utilizar como un modelo para dar respuesta a estos seis elementos. Tienen dos opciones, niños y niñas, o dibujan la tablita, o la recortan y la pegan, o no hacen ninguna de las dos, sino que lo escriben y lo van escribiendo hacia abajo, fuera de tabla, solamente en forma de texto. En la estructura interna tenemos tres elementos. El inicio es el lugar donde se desarrollan las acciones, se presentan los personajes principales y el nudo es donde se presenta un problema o una situación compleja en la cual intervienen los personajes. Y el desenlace pues en este caso pues es donde se resuelve el problema o se le da solución, se le da respuesta a esa situación problemática y al final pues todos terminan felices y contentos. En la estructura externa pues intervienen tres elementos, está el acto, escena y cuadro. ¿Qué es el acto? Es la unidad que marca un corte en la acción. En el teatro se marca por la caída del telón, ahí hay un telón, ¿verdad? Donde se mueve para decir que es el primer acto. Luego pues escenas, son las entradas y salidas de los personajes, cuando dejan de participar pues ese cambio de escena. O cuando intervienen otros también. Cuadro. Es la unidad menor que se caracteriza por el cambio del ambiente. Entonces ahí tenemos ya esta actividad completada. Pueden pausarlo en algún momento para tomar nota también en su cuaderno de apuntes. Y pues al completarlo, todos esos niños y niñas que están trabajando desde casa, pues pueden compartir con los compañeros y compañeras a través de Messenger o WhatsApp. Pero siempre deben de pedir el consentimiento a mamá, a papá, a ese encargado familiar. Y vamos al segundo momento que es el desarrollo. Viene la actividad número dos donde se tiene que vivenciar o visualizar, digamos, y dice aquí a lo largo de las semanas. Además, has estudiado diferentes textos dramáticos y su estructura interna y externa, así como los personajes que actúan en estas. Ahora escribirás un texto dramático tomando en consideración esas características, particularidades y siguiendo estos pasos. Y aquí pues está la planificación. Piensa en una situación que quisieras retomar en tu obra de teatro. Hay que pensar en una situación, una situación o se puede imaginar, se puede recrear, determinar o determina cómo serán los personajes. Serán personas o serán animales. Define un lugar en el que actuarán los personajes. Haz una primera descripción del ambiente, menciona cómo es el lugar donde están, qué objetos hay ahí, entre otros. Piensa en qué dirán los personajes en tu texto dramático. Bueno, ahí es donde se va a hacer uso de la imaginación. Y la textualización dice, escribe tu texto dramático a partir de la situación que presentarás. Escribe todos los elementos externos que deben tener en el texto. Obviamente, pues no se van a escribir los elementos de forma literal, sino que inmersos en el diálogo que se va desarrollando, pues ahí es donde se van a ir comprendiendo de que ahí están incluidos. Y luego escribir esos pequeños diálogos. Bueno, yo tengo un pequeño ejemplo, una muestra. Tengo una muestra de este texto dramático que también por ahí lo recreé, digamos, o lo construí haciendo uso de la imaginación, la creatividad. Porque, ojo, esto debe ser creatividad personal. Pero aquí hay un ejemplo, hay un ejemplo. Acto uno, Doki, el perro con garrapatas. Bueno, así, así lo titulé yo. Pues el perro se llama Doki. Y este perro, pues, para ponerlos en contexto, es un perro que ya está un poco viejo. Se le creció un poco el pelo y también padece de garrapatas. Te tenemos la escena número uno. Una mañana el perro amaneció rascándose. Bueno, ahí están los personajes en negrito que yo he dejado. Y dice el perro Doki, cada vez me estoy haciendo más viejo y peludo. Siento mucha comezón. Perro Doki. Ojo, aquí hay uno que se llama Doki y el otro se llama Doki. Yo que tú me rascarías muy fuerte, al menos diez veces al día. Y aparece también la gata Cleo. Deberías comer zacate silvestre. Perro Doki, tienes razón. Eso debería funcionar. Me rascaré y comeré pasto verde. Después de todo, se me quitará la picazón. Y también interviene otro personaje que se llama perro Firulais. Bueno, que es bastante famoso hoy en día el perro Firulais. No, amigo. Lo que debería hacer es bañar en la poza tres veces al día. Y le responde el perro Doki. Doki. Es buena idea, amigo Firulais. Primero me rasco, luego como zacate verde. Y me doy un chapuzón en la poza más cercana. Lo hace todo en el orden correcto. Y cuando está en la poza, en el río más cercano, siente que le duele el estómago. Y por el mismo dolor del estómago, pues se está ahogando. Porque comió mucho pasto verde. Auxilio. Alguien que me ayude. Y pues, afortunadamente, por ahí interviene el perro Doki. Yo te rescato, mi amigo. Vamos, vamos. Se mete a la poza y haciendo uso de sus habilidades en la natación perruna, rescata a su amigo Doki. Ya estás a salvo. Gataquira. Lo que tú debes hacer es visitar al veterinario, amigo perro. Él podría darte un medicamento que ayudaría a eliminar las garrapatas. Los consejos que te dieron tus otros amigos no funcionarán. Y le responde finalmente el perro Doki. Visita al veterinario y le receta un medicamento especial. Esto sí está funcionando. Y era lo que necesitaba. Bueno, entonces ahí tenemos el inicio, el desarrollo o el nudo y el desenlace. Que al final, pues, visitó al veterinario. Y pues, eso, ese medicamento que le recetó, pues, fue muy pertinente y oportuno para el problema que tenía él. Y pues, se le eliminaron las garrapatas y dejó de rascarse. Ya se le terminó la comezón. Bueno, entonces, este es un pequeño ejemplo. Todos, pues, tienen la libertad de escribirlo si gustan. O si no, lo mejoran. O pueden inventar de ya. Cada quien, pues, haciendo uso de la imaginación. Puede invertar, crear personajes. Personajes, personajes ficticios. Generalmente, pues, pueden ser animales. Animales. Y una vez que lo han escrito, se debe de tener en cuenta, digamos, cuatro elementos importantes. Primero, revisar que el texto se comprenda. Primero, revisar que no tenga errores de ortografía. Debemos de ser cuidadosos, niños y niñas, para que la ortografía, pues, sea la más adecuada. Luego, verificar que cumpla los elementos internos del texto dramático. Los elementos que antes se mencionan aquí en la tablita. Inicio, nudo, desenlace. Y en los externos también hay actos, escenas y cuadros. Y, pues, ahí van inmersos. Y al terminar, pues, de revisarlo, van a escribirlo, sí, en el cuaderno. Y al final, pues, en la actividad número tres, lo pueden leer a sus familiares. Pronunciarlo correctamente. Los diálogos pueden leerlo otra vez. O lo pueden publicar ustedes, si gustan, en alguna red social por ahí. Siempre con el consentimiento de papá o mamá. Eso es bien importante. A la edad de todos los jovencitos y jovencitas que estudian en esta sección, pues, oscilan entre once y doce años. Deben de consultarlo siempre con sus familiares. Y al final, pues, aparece una actividad de autoevaluación. Esta la pueden recortar si tienen la guía de forma impresa y la peguen en su cuaderno y marcan con una X donde consideren logrado o en proceso. Por ejemplo, la número uno dice, hice todas las actividades propuestas en las semanas. Recuerden, estamos finalizando, digamos, básicamente con esta guía. El primer trimestre, por lo tanto, se debe de ser bastante ordenado y haciendo uso de la conciencia, autoevalúese si ha trabajado, si lo ha logrado solo o está en proceso todavía, ¿verdad? Algunas guías pendientes y ahí va a ir marcando. Y si no tiene la tablita de forma impresa, pues, dibújela o si no la dibuja, pues, también solamente puede ir escribiendo el texto hacia abajo y ahí le va escribiendo la parra, el logrado o en proceso. Y esa es la guía de esta semana. Recuerden siempre compartirlo para que sea tomado como una evidencia. De acuerdo, espero que sea de mucha utilidad y pues quiero enviar un fuerte y caluroso saludo a todos esos estudiantes y a todas esas familias que están pendientes de mi canal en cualquier departamento de El Salvador. Así que muchas, pero muchas felicidades a todos los que van completando y van las guías también al día. Bendiciones a todos.